Todos los alumnos volverán presencialmente a las aulas el próximo lunes 10 de enero. De ahí que la presencialidad sea una prioridad. Y además una prioridad absoluta. Y una prioridad absoluta que ha sido compartida por unanimidad, lo quiero dejar bien claro, por unanimidad de todos los miembros de las tres conferencias que nos hemos reunido en la mañana de hoy. Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior a la reunión celebrada este martes con las comunidades autónomas, donde ha defendido la importancia de la vuelta a las aulas. Pues es imprescindible en el desarrollo de la infancia. La educación es un factor clave, también desde el punto de vista sanitario, para mejorar la salud, nuestro bienestar físico y emocional, y también para garantizar la equidad. Por su parte, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha lanzado un mensaje a las familias. Prudencia, sí. De hecho, es la que hemos mantenido durante todos estos meses, pero alarmismo, ninguno. Y para rematar la comparecencia, el recién estrenado ministro de Universidades ha matizado de nuevo las palabras de sus compañeras. Vamos a trabajar con el mantenimiento de las aulas como espacios seguros, ya se ha dicho, con el mantenimiento del uso de la mascarilla, con la ventilación cruzada, elementos que ya han sido probados a lo largo de todos los meses anteriores, y por lo tanto, reiterar estos elementos clave. Durante las últimas semanas, tras el incremento de contagios por la variante Ómicron, se vislumbró la posibilidad de que el regreso a las aulas se retrasase, y que la actividad docente se reiniciara de forma telemática o semipresencial, pero tanto el Gobierno como las autonomías y la comunidad educativa en su conjunto demandaban la máxima normalidad en los centros educativos, algo que finalmente se ha producido.